Una voz griega Escuchemos la voz del Papa San Juan Pablo II que invita al desierto de nuestro corazón para ayudarnos a descubrir la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior y así dejarnos guiar y conducir hasta la verdad bleia Chaló, Beto, Paz y Vida Dones del Espíritu Santo Don de Sabiduría Papa San Juan Pablo II Regina Cheli Domingo 9 de Abril de 1989 Queridísimos hermanos y hermanas Con la perspectiva de la solemnidad de Pentecostés hacia la que conduce el período pascual queremos reflexionar juntos sobre los siete dones del Espíritu Santo que la tradición de la Iglesia ha propuesto constantemente basándose en el famoso texto de Isaías referido al Espíritu del Señor Isaías 11, 1, 2 El primero y mayor de tales dones es la sabiduría la cual es luz que recibe de lo alto es una participación especial en este conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios En efecto, leemos en la Sagrada Escritura Supliqué y se me concedió la prudencia Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría La preferí a centros y tronos y en su comparación tuve nada la riqueza Sabiduría 7, 7, 8 Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo Un conocimiento impregnado por la caridad gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por así decirlo con las cosas divinas y prueba gusto en ellas Santo Tomás habla precisamente de un cierto sabor de Dios por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios sino el que las experimenta y las vive Además, el conocimiento sapiencial nos da una capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios a la luz de Dios Iluminado por este don, el cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo Nadie mejor que él es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación mirándolos con los mismos ojos de Dios Un ejemplo fascinante de esta percepción superior del lenguaje de la creación lo encontramos en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asia Gracias a este don, toda la vida del cristiano con sus acontecimientos sus aspiraciones, sus proyectos, sus realizaciones llega a ser alcanzada por el soplo del Espíritu que la impregna con la luz que viene de lo alto Como lo han testificado tantas almas escogidas también en nuestro tiempo y yo diría hoy mismo por Santa Clelia Barbieri y por su luminoso ejemplo de mujer rica en esta sabiduría aunque era joven de edad En todas estas almas se repiten las grandes cosas realizadas en María por el Espíritu Ella, a quien la piedad tradicional venera como sede sapiencia nos lleva a cada uno de nosotros a gustar interiormente las cosas selectas Gracias por ver el video